Estudiantes e investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey crean prótesis con materiales de bajo costo e impresoras 3D para media docena de personas con una amputación o malformación. Marisol Maldonado nació sin la mano derecha debido a un problema congénito. Hace un mes recibió una prótesis realizada por Enable Tech, un proyecto que beneficia a personas de escasos recursos en el occidental estado mexicano de Jalisco. El grupo usa materiales como ácido poliláctico y Ninja Flex, mientras que el diseño se toma de modelos gratuitos o de open source que se manipulan de acuerdo con las necesidades de cada caso. Santiago de Colsa, uno de los líderes, explica que las prótesis no tienen costo y que pagarle el material es opcional para los que lo pueden costear. Colsa además afirma que las prótesis son resistentes y están pensadas para que niños puedan usarlas sin inconvenientes. Permiten tomar un manubre de bicicleta, un vaso, una lata, funciones muy básicas, a lo mejor un bat de béisbol, una raqueta. Aguantan meterlas al agua y darles un poco de uso rudo y en caso de que se rompan, poderlas reemplazar fácilmente y por un costo muy económico. El equipo de Enable Tech buscará patrocinios y vínculos institucionales para reunir fondos y ayudar a más personas en los próximos meses.